SER PODCAST Alguien que se define con una sola palabra Es tremendo Y que a esta hora Abre la ventana del cine No la abras, no la abras Carlos Bollero Aquí estamos una semana más con Carlos Bollero Carlos, buenas tardes, amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tienes que venirte un miércoles un poquito antes Y participar en el concurso de coronas Con los oyentes Hoy nos hemos reído un montón Es que es muy graciosa Muy graciosa Ah, pues te Acepto Bueno, habla con él, que lo lleva él Somos amigos A ver si le parece bien ¿Has descubierto algo últimamente en las plataformas? Estuviste en su programa Hemos estado en Ilustros Ignorantes Sí, estuvimos grabando Tú y tu hijo, ¿no? La semana pasada Carritos y yo No sé cuándo saldrá Saldrá algún día Ah, pues avísame Sí El tema de conversación de los DJs Los DJs Y sí Porque sabes Bueno, tú has estado alguna vez también en ese programa Y te plantean un tema Y ahí con Cansado y con Colubi Que van diciendo sus cosas Tú estás ahí en medio A hacer la pared A rebotar un poco las cosas Y que no se note mucho Y lo más gracioso Lo pasamos muy bien Padre e hijo, ¿no? Sí Compartiendo un programa ¿Lo habéis hecho alguna vez? No, no, no Mi hijo durante un tiempo fue DJ, de hecho ¿Ah, sí? Carlitos, sí, fue Sí, sí, fue DJ Y con toda su vida Ahí en el programa Y con todas sus cosas Sus anécdotas Yo no, yo no he hecho nunca de DJ ¿Y tú? ¿Tú has pinchado alguna vez? No Pinchó para mí Bueno, sí, hombre En mi casa Pero no La audiencia Eso no vale Son solo mis oídos Eso no vale Eso no vale Y tenías algún DJ Y así Tú eras muy de seguir Pues tal tipo, tal tipa Que pincha en tal sitio No No O Ruta al Bacalao Y esas cosas No, tú no tocaste eso Sí, escuchaba programas de radio Sobre todo en la adolescencia Y de jovencito Y hay gente ahí El gran Mariscal ¿Te acuerdas? Sí, sí Bueno, que debe de estar por ahí Hace años, ¿eh? Sí Y los programas de Diego Manrique Siempre es un señor que lo sabe todo de la música Pero es como una enciclopedia y además lo cuenta muy bien hablando y escribiendo Carlos Tena estaba también, ¿no? Sí, conocí también a Carlos Tena, sí Pero no, ahora no sigo A mí me preguntaron el otro día, porque nos preguntaban ¿Tu DJ favorito y tal? Digo, los 40 Classic Ahora que se ha marchado Guillem Caballé Que es de los 40 Classic Los 40 Classic Porque pinchan la música que a mí personalmente me gusta Que es de mi época y tal Y lo paso muy bien Es que claro Es una forma de prescribir A través de la radio Que ahora los DJs pues ponen la música que se escuche Claro Que les gusta a ellos Sí, bueno, por eso hay cadenas para todo Por eso están los 40, los 40 Classic Los Urban, todo, hay de todo Pero yo que soy incurablemente viejo Sigo escuchando la música que me ha gustado siempre Alguna cosa nueva incorporo en el repertorio Pero yo creo que vamos Desde hace 20 años O 25 y tal Gente nueva, ya te conté Lo hemos hablado alguna vez Me gusta mucho Wilco Sí, te los iba a citar ahora mismo Más potente Y me gustaron mucho algunos discos Los primeros de Damian Rice Y tal, el Lo No sé si escuchaste ese disco Pues era muy bueno Un tío con un lirismo Y con un Pero soy un analfabeto En la música actual A veces escucho canciones En los taxis O por ahí Pero no me sugiere muchas cosas Te quiero tener ¿Reggaetón no, tú? No, no, no Por Dios, no, no A mí no me dice nada Eso es ¿Y ahora qué es? El rap El trap El trap Música urbana El trap argentino Es lo que pega ahora mucho Sí Joder, que estás enterado Bueno, hay que leer Hombre, no es así tampoco Oye una cosa, Carlos Hoy hemos abierto la ventana Explicando algo De lo que yo no tenía ni idea Y me he enterado hoy Que desde hace más de 20 años Se celebra en varios países El Día Mundial del Cumplido O sea, hacer un cumplido Qué bonito Sí, se lo inventó un profesor holandés Que ahora vive en España Por cierto Y es el Día Mundial Tú eres muy de Cumplido Sí, de hacer cumplidos Sí, pero me sale espontáneo Claro Quiero decir, no es Él pone en valor eso Que sean sinceros Que sean sinceros No trato de quedar bien No, es algo que me sale Y entre otras cosas Mi relación con las mujeres Lo del hola guapa Y el tal También digo hola guapo Lo sigo practicando Y actualmente puede ser ofensivo Cumplido no es un piropo Son cosas distintas No, es que cuando le estoy diciendo Hola guapa Lo digo con un cariño enorme Claro, claro Me explico Te quiero decir que ahí Entonces Yo creo Creo sobre todo En En los buenos modales Sí Y me dirás ¿Qué son los buenos modales? Pues Portarte con amabilidad O con cortesía Con Tu gente ¿No? Conocida o desconocida Para mí es muy importante eso también La educación ¿No? Y eso Siempre recuerdo Esa frase de Leonardo Cohen Un poema que decía Antes de aprender magia La gente debería de conocer Y practicar la etiqueta ¿No? Pues yo creo Está muy bien tirado Sí Ahora que todos son magos Y todos son Pues Mediante internet Por eso te permite También todo ese mundo virtual Ser Yo creo En los En los buenos modales No forzados Sino Sí, que salgan de natural Que salen Pues eso Es que De pequeñito me dijeron Que había que Dejar el paso No solo A las personas mayores Sino En general A todo el mundo Y Y dejar pasar Por una puerta Y dar las gracias Y dar las gracias Y el por favor Y el pase usted Pues a mí Últimamente no me ocurre nunca Cuando me atropellan Estos que van con el móvil Todo el día Que no se sabe dónde van Pero van ahí pegados Pues si te envisten Porque lógicamente Te envisten Porque no No te miran O sea Es Pues pocas veces Lo de perdone usted Ocurre Alguna vez Pero vamos Algo básico Y Y que el mundo Funcionaría mejor Mediante La educación Y los buenos modales Pues yo cada vez Lo veo más lejano Esta mañana Me ha salido un cumplido A un compañero Por la mañana Sin saber que era El día mundial del cumplido A Pedro Compañero Un chaval joven Que trabaja con nosotros Y que venía con zapatellas deportivas Y un abrigo largo Y he dicho Hostia Que cosa más guay Que bien vestido Que vas y tal Eso es un cumplido Porque me ha salido el alma Le he visto pasar por el pasillo Y digo Mírale Mira qué tal Y otros días Igual no lo ves así Y no se lo dices No No se lo digo Pero hoy te parecía sorprendente Hoy me parecía que se merecía eso Y que Que iba muy guapo Y entonces se lo dices Pues eso Venga Dicho lo cual Vamos al cine Venga Que es lo nuestro Aquí hablamos de todo Ya sabes Esta música por ejemplo Me encanta Y esta música Que es de Linda Perry Forma parte de la banda sonora De To Leslie Que es una película Que se estrena este Este viernes Una peli de cine independiente Con su protagonista Nominada al Oscar A mejor actriz Tu Leslie cuenta la historia De una madre soltera De Texas Que después de ganar Un premio en la lotería Y ganar Un buen montón de pasta Se lo gasta en fiestas En alcohol La desahucian Y acude a su hijo ¿Sabes qué? Es Mi vida A lo mejor te parezco estúpido Pero No es así Ya Pues no me gusta que la gente Se aproveche de mí ¿Qué te ha parecido esta peli, Carlos? Bueno Tiene la La etiqueta Del cine independiente Que para algunos Eso es muy prestigioso ¿Tú qué haces? Yo hago cine independiente Como si los demás Hicieran cine sometido ¿No? Tiene unas características especiales Se supone que está robado Con muy poco dinero Con absoluta libertad Actores Poco conocidos ¿No? Y dentro del cine pendiente Pues Existen Han existido Algunas películas excelentes Sí Y mucha Mucha purrea ¿No? Con Amparada en el sello ese de Soy cine indie Y tal Esta cuenta La Lo que decías en el resumen De una La historia De De una alcohólica ¿No? Una Una mujer que Abandonada Que se ha abandonado Como decía mi madre Así misma ¿No? Que has abandonado Y que está pues Con la botella En la mano Todo el día ¿No? Esto puede derivar En una historia Poética Triste Desoladora Y tal El problema que tengo Con la protagonista Es que me da Un poco igual Al principio Cuando le toca la lotería Y el desarrollo De su vida Son Diez años más tarde ¿No? Que va Vagabudeando Buscando antiguas Relaciones Que le den Un techo Y si es posible Mangarle la pasta Para pillar Una botella De whisky ¿No? Y Digo pues Lamento Lamento Mucho Que esta persona Este Tan perdida Pero Su interés Para mi Es Mínimo Y se han hecho Películas Sobre el alcoholismo Como Días de vino y rosas O Días sin huella O Fat City Living Las Vegas Que son Conmovedoras Y terribles Pero que Que el problema De esa gente Destruida O Lo sientes Muy cerca ¿No? ¿Y por qué no conectas Carlos? ¿Cuál es el problema De esta película? ¿Qué le pasa? Igual porque El director No me lo No me lo cuenta bien ¿No? Porque Te quiero decir Que en el La ruina Y el infierno De esta persona Que seguramente Son reales O sea Y sus relaciones No No tienen para mi Capacidad De De conmoción O de Que me resulte Apasionante Su autodestrucción ¿No? Y hay autodestrucciones Muy apasionantes La actriz Andrea Reisburu Está nominada Está nominada Al Oscar Siempre meten En los Oscars Desde los últimos años Una película De cine independiente El año pasado Se la dieron O el anterior A una de una familia muda Que eran Los actores eran mudos También Es la cuota ¿No? De decir Fijaros Qué heterodosos somos En Hollywood Que tenemos Para todos Para los independientes Nominaciones Pero a mí No te ha matado No te ha matado No Hay follón No hay polémica Con esta película Lo sabes ¿No? Porque Sí Porque ella buscó La No La recaudación Cuando lo estrenaron Fue ridícula Creo que recaudó 27.000 dólares En Estados Unidos O sea que debió de ir Una persona A persona y media Pero después La han apoyado públicamente Pues gente como Edward Norton Charlize Theron La propia Kate Wiesling Que también está nominada O sea que es rival suya Sí Entonces la Academia de Hollywood Está un poco molesta Porque entiende Que es como Aprovechamiento de canales Que no son los habituales Para promocionarse Y que es como Jugar a favor No lo sé No tengo ni idea Pero hay un poco De ruido con esto Hollywood debería de plantearse Lo que están haciendo Desde hace muchos años Te quiero decir que Hollywood tuvo Esplendor Durante Muchas épocas Y yo Desde la pandemia O antes O sea el panorama Me parece deprimente Cuando siempre salían Algunas grandes películas Las grandes películas Americanas Y no sé si es que Mi gusto está atrofiado Pero hace tiempo Que no veo Eso de recomendarte Eso de decir Que tienes que ir A ver tal película Que bueno Que he salido Como loco de ella Pues a mí A mí no me pasa Igual el problema es mío Es de las películas Que veo Pero si tú vas Un momento determinado Donde Hollywood empezó A virar Empezó a girar Los superhéroes Sí Eso es decisivo Sí Cuando ven en función Hollywood siempre Se ha movido Como todo el negocio En función de la pasta Que genera Y vio que eso De los superhéroes Tenía un público Potencial Que las películas Tenían que ir Rapidísimo ¿No? Y Es que incluso Hay estudios ¿No? De lo que deben Durar los planos ¿No? Es el acelere Es la vacuidad Es el Pero si las salas Las llenaban Con esto de Marvel Y los superhéroes Pues venga Marvel Y venga superhéroes ¿No? Y así llevamos Años y años Y dices ¿Qué estás esperando? Pues yo Como agua de mayo La última película De Scorsese Con Con DiCaprio Y De Niro Y Gánsters Otra vez Y Y poquito más Coppola Ha rodado también ¿No? Y dices Igual no vuelve a hacer El padrino Apocalypse Now Pero Te quiero decir Un talento como el suyo Es Pero estoy esperando A los clásicos A los de siempre Sí Bueno vamos con otra película Que se puede ver Por cierto La nominada no es Kate Winslet Sino Kate Blanchett Que le he dicho yo mal Vamos con otra película Y ella que no hemos dado su nombre Igual le dan el Oscar Es Andrea Ruiz Borou Reis Borou Reis Borou Reis Borou o Reis Borou Sí algo así Mira y desde el pasado viernes Se puede ver ya en los cines Steel El crimen que lo cambió todo Que es una película Sobre la violencia racial En Estados Unidos Basada además En hechos reales Mami Till Bradley Una madre que busca justicia Tras el asesinato brutal De su hijo Emmet Chaval de 14 años El crimen real ocurrió Ocurrió en 1955 Y su brutalidad fue tan grande Que se convirtió en un símbolo De lucha por la igualdad racial En Estados Unidos Este chico lo mataron Porque dijeron que le había silbado A una mujer blanca Y su madre que acudió al lugar Para identificar el cadáver Bueno cuando vio como estaba Enseñó las fotos del linchamiento Que había sufrido su hijo a la prensa Y provocó un auténtico terremoto Esas fotos nos han cambiado Esas fotos nos han cambiado la vida Mami ahora tienes toda la atención del público Tenemos una oportunidad Arriesgando tu vida Ayudas a vos Intento ser fuerte por mi hijo ¿Y qué pasa con mi hija? La historia es impresionante No sé cómo la han contado Lo que más me impresiona De esta historia Es que fue real Ocurrió Y fue tal barbaridad Aquí dices Que le silba a una mujer blanca En la película Creo recordar Que a la dueña de una tienda El chaval está en la tienda Un crío de 14 años Y le dice algo así como Pero con admiración Cuando la dice Parece usted una actriz de cine Un cumplido Un cumplido Un cumplido Y eso se convierte Para los racistas De ese pueblo de Mississippi En un crimen absoluto Contra una mujer blanca Y ese chaval Le secuestran Y no se limitan a matarlo Le torturan hasta destrozarlo Y entonces la madre En vez de tapar por miedo El asesinato Darle Quiere hacerlo público Y quiere mostrar a su hijo Que eso es terrible O sea, nada de maquillar el cadáver Ni de No, no Esta barbaridad La cometieron con mi niño Y gracias a esto O por decir gracias Pero El movimiento por los derechos civiles Pega un subidón Luther King empieza Que también se lo cargaron Por cierto Entonces repito Lo impresionante Es que aquello ocurrió Que no se lo ha inventado Un guionista Y luego la película Para mí está Realizada Bueno De forma un poco cansina Hay momentos Que tengo la sensación De que estoy viendo Un telefilm No me parece No me parece brillante Y de lo que no me puedo olvidar Es Que bueno Que están reivindicando Algo Que fue terrible Y que sirvió Para Para cosas muy Muy positivas Ahora bien Si me preguntas El valor cinematográfico Sí El valor cinematográfico Pues te diría Te hablaría De una fantástica Que se llama Art de Mississippi Art de Mississippi Estaba pensando en eso Que era el asesinato De tres activistas En un pueblo parecido Y como El FBI Va al pueblo A intentar descubrir El crimen Probablemente El FBI Edgar Hoover Subdirector Era muy amigo Del Ku Klux Klan No permitió O sea que Aquí la realidad Está falseada Por un guion Pero 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 era apasionante Art de Mississippi Era buenísimo Con Gene Hammond Buenísimo El ritmo La violencia El Y digo pues eso El calor El calor Lo sientes ¿No? El odio Soterrado De De ese pueblo ¿No? Y Y los polis Cazando Como conejos Al Ku Klux Klan Que eran muy valientes Cuando estaban todos juntos Y tal Pero solitos Y acorralados Era otra cosa Corrían como conejos Suele pasar ¿No? Sí Suele La gente Necesitan Sentirse arropada Para cometer barbaridades ¿No? Mucha En nombre de ideologías En nombre de ¿No? Me he explicado ¿No? Totalmente Igual esta noche Me pongo en casa Arde Mississippi Otra vez Y no En Metil Y probablemente En Metil Se ajusta A la realidad Mucho más Que arde Mississippi Bueno Vamos a cerrar Esta ventana del cine Con la música Que ha seleccionado Esta semana Carlos Bollero Él explicará ¿Por qué? Tengo una moto estropeada Y tengo un coche que no anda Tengo un pez que no sabe ladrar Y tengo un perro que no sabe ladrar Tengo una radio estropeada Y tengo un loro que no habla Tengo un mono que no sabe gritar Y una mosca que no me deja en paz Todos me dicen que te pasa Y yo no sé qué contestar Manolotena, ¿no? Manolotena, sí Que era un rockero muy duro Pero con alma de poeta, ¿no? Y con unas letras Y esta canción suya A mí me conmueve especialmente Por todas las veces Que preguntamos a gente Que está en el límite O que está muy mal O ¿Qué te pasa? Y no saben qué contestar O nos preguntan a nosotros Es una canción Que a mí me toca Me toca muy anda Pues disfrútela Y hasta la próxima semana, amigo Muchas gracias Suscríbete a la ventana del cine Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y YouTube Escúchanos en directo En la SER Los miércoles A las 6 de la tarde Y yo no sé qué contestar Y yo no sé qué contestar Todos se piensan que estoy triste Desde que tú te fuiste De casa Y me preguntan ¿Qué te pasa? Y yo no sé qué contestar Yo no sé qué contestar Tengo una casa sin ventanas Y una tristeza enamorada Tengo un disfraz Pero no es carnaval Y esta locura Que no puedo parar Todos me dicen ¿Qué te pasa? Y yo no sé qué contestar Todos se piensan Que estoy triste Porque hoy tampoco Volviste A casa Y me preguntan ¿Qué me falta? Y yo no sé qué contestar Y yo no sé qué contestar Cadena SER Cadena SER La radio La radio Y yo no sé qué me falta Es Less shit Y yo no sé qué contestar